Buenas tardes, mi gente hermosa, los saludo el día de hoy, es un placer saludarles como siempre, vamos ahorita, queríamos ir a caminar, pero al último decidimos ir a ver a mi hermana Rosa, así que vamos para allá. Tostaditos, miren bien ricos que están esos tostados, si ya tenía un buen que no los probábamos, que ricos tostaditos, de aquí del barco, pasamos a los raspaditos aquí con Marlene, que rico raspado, de grosella, la grosella que fruta es, es como más o menos como la fresa, como la es un saborcito, verdad, mi mamá también quiere un rojo, dice, también un rojo, él lo quiere tipo diablito, dice, con chilito y chamoy, más que el chamoy no se ve porque está rojito, a ver Pepe, presume tu raspado, presume los raspados para que se deje venir la gente, nomás no se me amontonen, por favor. Sí, sí tengo guayaba. Bien rico. Ya mañana voy a tener de enanche. Ah, también de enanche está bien rico. De enanche voy a tener también, sí voy a tener de enanche. Sí, está rico. ¿Primeramente Dios nos puede tomar? Sí, primero Dios. Aquí está Dani. ¿De qué la quieres tú, Dani, de guayaba? De mamá. Él quiere de guayaba. De guayaba. A mí me dice de guayaba porque mi amiguito me pedía cada grato de guayaba. De guayaba. Hay que complacerlo. Sí. Yo quiero uno de tamarindo. Ajá. Este es de Dani. Sí. De guayaba. Aquí está Dani. Mi mamá pidió como Pepe de... ¿Cómo se llama? De grosella. ¿Tú no quieres, papá? Dice que no que él se cuida. No quiere mi niño. Miren, yo me pedí uno de tamarindo. A mí me encanta el tamarindo, así que yo lo quise de tamarindo. Quiere raspado el paño, Dani. Paño. El paño quiere raspado. Creo que no está mi hermana. Ya empezó el paño. Corre, corre. Miren, miren, miren. Se aloca el paño, miren. Se pone feliz. Le da gusto. Sí, le da gusto. Sí, le da gusto. Venimos a verte. ¿Cómo estás? Un raspado. Y dale las... Este... Dale los tostados. Tostados y raspados. Todo completo. Todo completo. Le trajimos a mi hermana aquí. Ja, 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 ja. Esos tubitos atravesados o palitos les decimos zarzo. Y es lo que hacemos... Es bueno, es lo que aquí se acostumbra hacer para que las gallinas suban a dormir ahí. O a veces se trepan ahí, arriba del árbol. Hay algunas gallinas. Pues tiene bastantes gallinas mi hermana. Miren cuánto pasote tiene mi hermana. Nos vamos. Te voy a encandilar con la... Con el flash. Ay, voy a encandilar. que viniste a darnos una vuelta si hermana y te digo pues a ver que día venimos quería venir pues mañana cuídate mucho, nos vemos luego si, dale pues que les vaya bien adios y todas las personitas que te vienen adios cuando vengas te voy a hablar es la esposa de Toñito ah es la esposa de ah si la conozco por el facebook la he visto es la esposa de Toñito ah si a Susy saludos para Susy que mucho ve tu tus recetas que te gusta me cae muy bien la quisiera conocer en persona cuando vengas te voy a hablar para que vengas para que la veas y te vea porque vivir le necesito y si ha venido entonces ha venido vino en semana santa viene ella sola Toñito no viene o si vino sola pues si ahora que venga háblame para venir a saludarla primero Dios te quiere y conocer en persona no si yo vengo a saludarla si y si la conozco le digo porque he visto fotos de ella de Toñito ya ve que sube Toñito Jackie Marta suben fotos si ay gracias Luisa pues le traje unas ciruelitas miren muchas gracias no de nada Luisa de nada son las últimas ya ya no hay ya se acabaron son las últimas ya ya no hay pero están bien buenas están bien dulces sí están bien dulces sí se me descompuso fuerte está fortino buenos días mi gente hermosa los saludo el día de hoy vine a ver a mi prima Luisa porque le traje unas ciruelitas y este y vine aquí con Rodo Calván mi primo porque se me descompuso mi camioneta se me quedó fui por perto a la escuela y ya no quiso arrancar entonces vine como mi mi sobrino este Edgar es mecánico eléctrico entonces él me la va a arreglar primero a 10 así que vine a a este a dejársela y aquí ando en el taller de mi sobrino este Edgar Calván y de Rodito también Rodito también este arregla los carros ¿quién es esta? ¿Arena? ¿eres arena? ¿eres arenita? ¿a poco sí? entonces ¿estas quién? esta es arena arena esta es muñeca muñeca y cookie y cookie ay ya esos tres perritos de mi primo Rodo ajá están bien hermosos sí ahorita van a sacar anda están bien bonitos aquellos también sí vas a ver ay yo le digo que yo tengo tres también ahorita chiquitos esta es la que me quiere más no ve todo el tiempo me está junto de ti junto de ti y eso y eso el pet si tiene uno bien bonito que le puso una perrita que es chumata la chumata la chumata dice ajá dice esta le puso el nombre Rodo él empezó así chumata dice mira los perritos dos litros veinticinco ay mire este que hermosura el nombre es tan precioso se cruzaban con el trito ¿verdad? sí ay qué bonito y es su mamá es su hijo tengo la ese sí sobre la otra qué hermosura eran cuatro pero se me murió uno ay están bien hermosos una perrita y dos perritos una perrita y dos perritos qué hermosura también hermosos la deja que vuelva a embarazarse o ya no ya no quiero ya no ya lo mejor que les quite la voy a llevar ya la va a esterilizar ya sí 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 rullo el rullo mi camioneta en el taller mire y aquí vinimos al taller arreglar ahí se va a quedar mi camioneta ojalá y pronto esté y este ahorita voy a una junta a la escuela de Alexander nos citaron a una reunión así que voy para allá mi gente hermosa y las paletas y ya salimos de la reunión de aquí de la secundaria aquí me acompañó la OFE también le tocó venir a la reunión vino a este a ver de qué se trataba porque pues como ya tiene a Kimi también su nietecita aquí pues le tocó venir a la reunión también creo ahí viene José ¿no? ¿o no? sí sí ajá sí yo llegó José aquí por mí porque les digo que mi camioneta la tengo descompuesta rápido ¿le hablaste? no yo creo más o menos este calculó el tiempo y pues ¿y esa carta se trajo de tres sí es el que le dio su carta lo pintó ajá pero él se ve como se ve como nuevo ¿cómo nuevo? ¿qué caro? y lo vi pues allá y dije a mi coño trae otro carro no este lo pintó este debe de enseñar a manejar le voy a decir ajá que me enseñe sí es estandar ¡ay! ¡ah! ¡rodo! ¡se nos rajó adiós rodo adiós rodo ¡concierto! sí hermana entonces nos vemos ¿qué te iba a decir? ¿no quieres venir al baile? no iremos estoy bien cansada pues sí pero ¿qué es para que te relajes pues que no estés estresada? pues bueno nos despedimos adiós ya se acabó la reunión quiero harto a mi hermana cuídate te quiero pues yo también bye buenos días mi gente hermosa vinimos al mercadito hoy nada más que nos nos llevamos la sorpresa que ya no hay nada aquí afuera ya no ya quitaron los puestos de aquí de afuera todo está libre miren acá también de este lado todo está libre y ahorita metieron todos los puestos dentro del mercado así que ahorita andamos buscando de dónde está la de la masa de dónde está sí sí y andamos buscando y a usted doña Elena ahí lo alejaron se me perdió hasta allá hijo pues sí para que pueda abrir y la de la masa está allá hasta allá en la esquinita oye mamá está allá y yo ando buscando acá adentro no está allá ¿ya le gustó? ah bueno pues bueno nos vamos a ir a comprar más allá pues y sí pues no sé si se ve mejor pero uno ya se había acostumbrado a llegar y aquí luego hasta que nos acostumbremos a que están allá adentro pues bueno pues a lo mejor está bien porque estaban los localitos vacíos sí estaban muertos y ahorita ya van a empezar ahorita a buscarla y miren todos los puestos que estaban aquí fuera los metieron acá dentro del mercado porque aquí había como localitos dentro vacíos entonces pues ya los están ocupando la mayoría porque ya todos están acá adentro por allá había Margarita allá acá y también me dijo que está allá en la esquina y ahorita venimos a comprarnos un jugo verde y un jugo de betabel con zanahoria aquí este hay muy muy ricos licuados jugos de cualquier jugo licuados de muchos sabores y están muy ricos los licuados aquí está luego luego entrando al mercado Karin hola hola aquí encontramos aquí es de mi hermana ah es de tu hermana y más bien de las dos tenemos mío y de mi hermana ah ya y estos de qué productos son oriflame ah oh ya y de estanghome también ah de estanghome este es oriflame y este es estanghome por el creme este puro producto natural para poder molear que soy sincera yo nunca los he hecho no sé hacerlo pero pues bueno pues es huevo con queso no ajá tú sí sabes yo no sé hacerlo sí pues ha de ser sencillo ajá 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 ahí está y tiene aquí bolsas ajá sí y tengo crédito también ajá bueno eso es bueno saber porque a veces no trae uno este para comprar en efectivo con las personas que conozco yo no les digo tengo crédito ah bueno eso es bueno tienen crédito ay qué bueno y todavía quedan hartos localitos vacíos vacíos sí pero tenemos esperanza de que se llenen de que se llenen que se llenen ajá a ver si visitas mi no sé con quién te estás comunicando pero a ver si visitas mi local ah ahorita lo visito ajá sí y aquí encontramos a Margarita pero te quedó quedaste en muy buen lugar quedó bonito quedó su local sí quedó bien bonito ajá sí todo todo bien acomodadito mira sí se ve bonito no hay sol no hay sol ya es cierta sí tiene muchas ventajas mira cuánto papaya tiene Margarita tiene ciruelas panochas cacahuates comba todo tiene aquí Margarita huevo no trajiste Margarita huevo este huevo hasta mañana no traje ayer no vienes ayer no ayer no vine no vienes ayer oh no no vienes ayer no se juntaron mucho dinero sí pues yo voy a querer papaya ahorita pasa ¿ya te dieron tu huevo mamá? no pues aquí cambiaron a Noemí oh ya pues andamos este conociendo apenas a dónde está cada quien nos las cambiaron a todas aquí está Noemí con sus gelatinas fila trabajando trabajando desde temprano chico jugo de betabel con zanahoria es casi no hay papaya casi no hay hay poca 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 y este es el interior del mercado miren aquí encontramos a Carmela ¿se cambiaron para acá Carmela? pues sí pues ya ni modo quiero una charolita de ciruelitas porque a mí ya se me acabaron ya ya son las últimas ya están acabando y tan buenas que están ya ya están acabando nomás es una temporadita pues ajá pero ahorita ya empieza la ya hablan más ahorita ya empieza la chascua lloviendo lloviendo luego luego ajá claro nos vamos Carmela nos vamos gracias gracias y aquí seguimos buscando los antojitos ah ya está la calabaza y los camotes hay pan de mantequitos rinol chocolate ay gracias ahora la cambiaron para acá sí este aquí tenía un puestito ajá no quería que se preciera oh no está bien está muy bien aquí van poniendo un puestito sí pues ya en lo que se acostumbra también uno sí ajá ya decimos queremos camotes pues ya sabemos que aquí están ajá crema calabacita y camotes enmielados aquí en este localito miren pan de mantequilla bien rico tú que vas a querer nopales arriba ahorita subimos blanca ya tienes mucha compañía ahora sí ya no está sola ya no estoy sola doña Chuy antes hablaba doña Chuy y bueno aquí seguimos recorriendo el interior del mercadito aquí llegué con Karin con Karina Karina aquí tiene muchas curiosidades miren muchos detallitos aquí que vende este ay mira tus tazas tan bonitas Karin del pueblo uy estas no las había visto sabes que encontré un doctor y luego lo traje siempre se me olvidó me acuerdo cuando se meó aquí lo de aquí en mi casita oh miren que bonitas tazas tiene aquí Karin dice Kutzamala de Pinzón Guerrero y tiene la iglesia vean y esta ah y esta tiene lo que son las letras que están ahí enfrente Kutzamala son diferentes están muy bonitas Karin esta tiene el kiosco miren que hay como de 8 años de tiempo y esta tiene como todo el pueblo una vista como con un dron y esta bien bonita sus tazas ay esta esta bien hermosa miren Karin y acomodan las tazas a 80 a 80 ah ya están bien bonitas en verdad te van a venir a comprar porque están bien bonitas no las había visto si amontonado oh están bien hermosas las tazas yo voy a llevarme unas vas a ver yo luego vengo por unas dos minutos ahorita no traes pero si te puede ayudar si pues si están bonitas las tazas si están muy muy bonitas y aquí tiene más curiosidades Karin miren abanicos allá tiene colgandijos para poner en la cocina uy si aquí se te ve bonito Karin gracias si tengo más cosas en casa no me puedo traer todo poco a poquito pues ya pues ya luego voy a venir con más calma cogerme algunas detallitos si cuando guste si nos vemos Karin entonces saludan a doña bochita si yo te la saludo si Karin tú aquí está Tuto ya tenía mucho que no te veía ay te enfermaste si ya le dije a mi mamá ya tengo una semana que no veo a Tuto quien sabe como estará y no salías te enfermaste lo bueno que ya estás mejor gracias a Dios aquí también encontramos comidita rica aquí adentro del mercado no sé ahorita la buscamos allá está mira si gracias y yo todavía tengo el chivo ahí todavía no lo hago todavía no lo hago ni porque te di la receta ajá y me dio las cosas y no la he hecho se la pongo entonces y aquí encontramos a Minnie también te cambiaron para acá adentro no te dejaron quedarte ahí tú conociste a mi primo Richard a Ricardo el que vivía con mi tío José ahí en la huerta sí lo conociste te voy a avisar para que me acompañes de hecho me de canalita creo que tienes ahí uno de canalita a ver si tienes si no pues ya sí 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 qué más qué más échame varios Minnie échame unos siete de diferente sí puede ser lo que estaba bien ahorita sí me gusta mucho la poroche sí sí gracias sí sí Minnie gracias en esta es por ciruela poroche de la grandota pues dame una charolita dije no ya me dio mis nopalitos estos nopales están bien buenos ya me los he apartado gracias don don Ayala don Tomás Ayala gracias pronto vamos a ir a Norte de Perolina porque ya me dieron la visa ay a poco ya le dieron su visa ala que bueno el 8 de este mes me la dieron ay mire felicidades espero que me ira a recogerla a México a Toluca ay que bueno ya se van a ir los dos si Dios quiere ahora si ya vamos a ir ay que bueno gracias a Dios que se la dio que navegue en la quinta me la dieron ala 5 veces lo bueno que no se desesperó lo bueno que no se desesperó no le echábamos ganas y ya está que si ay que bueno fíjate a la quinta a mi mamá la primera si a muchas ahí ahorita que fui allí yo con a muchas decían que era la primera vez se la dio ajá y se la dio ay a mi hasta ahora gracias a Dios como quiera pero ya gracias a Dios yo estaba desesperándome yo dije ya la última quinta ya le pongo ya la cruz ajá y no gracias a Dios que siempre le dije ay que bueno a ver a sus hijos primero Dios que bueno don Ayala ay así está don Tomás Ayala se nos va a norte Carolina y acá está Esme con la masa ahora Esme la mudaron para acá para este lado buenos días buenos días ay Esme pero aquí te quisiste quedar si es que es como el lado que me gusta ay ya aquí está la mojada aquí está el pollo aquí es más movimiento hay más movimiento que allá que allá abajo ay ya este lugar me gustó pues sí pues si te gusta está bien este lugar que a mí me gustó ajá porque la gente ya está acostumbrada que viene ahí a la esquina el chandito se lo manda para acá sí eso sí y aquí está bien ajá no está bien Esme ¿cuánto le ponemos aquí? no ah ya tenemos ciruela ya mañana para el pinole ya 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 empezará el pinole ya ya lo tenemos ya 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 no vamos a empacar hasta ratito porque me moyeron ayer ah ya no sí se tiene que enfriar para poderse empacar ajá para empacarlo no sí yo vengo por mi pinole primero Dios quiero hacer mi atole de pinole con ciruela pues ya estamos en junio ya 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 se puede hacer desde ahorita ¿verdad? sí para saborearlo ay está invitada cuando guste gracias no más que haga la tole no más que haga la tole bueno Esme muchas gracias gracias tiene muchos papayas ¿a cómo las tiendes? sí buenos días como esta ¿qué es la masa? ¿qué vende doña Fido? ¿fiesta? ¿y te está invitando? ¿a dónde viva? a esa revista lo hubieras preguntado y ya salimos del mercado les digo que ahora el mercado está bien diferente gracias este está bien diferente ahora les digo ya metieron todos los puestecitos dentro del mercado todavía quiere el chascua ya va a ver ¿verdad? mi chascua ya nada más que llueva y les digo este ya se ve bien diferente el mercado ya metieron todos los puestos adentro en sus localitos y pues sí se ve más despejado acá afuera se ve diferente ajá se ve diferente como que sí estaba bien abandonado ¿verdad? todos los localitos adentro ajá y ahorita ya se veía más bonito pues como bien ajá este va bien y ya están hasta más cómodos allá adentro sí ayer traje esta ¿sí? gracias a Dios no te vi no, sí porque está como está carnudita está buena está bien macicita yo me la sacaba ya me compré a ella estaban bien buenas bien bonita bien bonita su ciruela esta ciruela para hacer este el atole de pinol vean qué rico qué bonito mango este ciruelito pinole miren para hacer el rico atole de pinol vean qué rico tiene huevitos de rancho también vean aquí son 50 pesos son 10 huevitos panochas miren qué ricas semillas semillas tostadas aquí venimos a las gelatinas con Noemi ahí está preparando unas con rompope bien ricas ah, hice rompope hace poco Noemi ¿ah, sí? sí se salió bien rico sí, quedó bueno lo hice con una con Diego una señora de Guarazio ajá ajá y sí quedó muy bueno el rompope sí se les cortó porque hay veces hay gente que se les corta se corta a ver es lo que me comentaba que se corta a veces sí hay gente que lo corta sí lo bueno que creo yo no corto las cosas qué bueno ajá ¿cuánto? ¿cuánto? son este ¿cincuenta? ¿se quiere matar a ser un tés hermoso? sí sí pues sí ¿sigues matando a ser? sí sí gracias sí, anda mi mamá quiere una gelatina con rompope ¿de cuál va a ser? ¿cuál quieres, mamá? sí 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 no a mí, por favor su gelatina de mi mamá digo, su gelatina con rompope su gelatina con rompope está muy buena está muy buena en esa roca ¿cuánto es? ¿no? la voy a buscar acá miren estas son ciruelas poroches miren están más grandotas que las huingures y esta es la huingure miren chau miren miren miren